Hola César Con los ojos chiquititos Hay que perseverar canso No la compres Tony Que yo la necesito en efectivo ¿Tú sabes? ¿Para qué vas a comprar si yo la necesito en efectivo? Hola César Con los ojos chiquititos Hay que perseverar canso No la compres Tony Que yo la necesito en efectivo ¿Tú sabes? ¿Para qué vas a comprar si yo la necesito en efectivo? ¿Para qué vas a comprar unaもの colapsus? ¿Para qué vas a comprar si yo la necesito en efectivo? ¿Para qué vas a comprar?